En el centro de Texas existe una cueva que escondía a uno de los fugitivos más buscados de la región. Hoy en día decenas de familias viven cerca de la entrada. Los agentes del U.S. Marshals nos dan acceso en exclusiva al escondite de un criminal. Este lunes a las 10.